Dentro de todas estas complicaciones, dentro de este estira y afloja acerca de si se debe o no regresar a laborar, si las grandes empresas tractoras de Puebla, es decir, aquellas que jalan, que arrastran toda la economía, deben regresar o no a trabajar, Volkswagen, Audi, las empresas proveedoras del ámbito automotriz. Bueno, en medio de todo, de todo este diálogo, confusión y estira y afloja que hay entre autoridades y empresas, ayer lunes falleció un trabajador de Volkswagen de México, víctima de COVID. Gabriel Ceballos Flores tenía 54 años de edad, era técnico, era obrero de Volkswagen, trabajaba en el segundo turno de la nave número 4. Fíjese que él fue a laborar jueves y viernes de la semana pasada, tenía tos y presentaba temperatura de 37.9. Fue al servicio médico de la planta, le hicieron la llamada prueba rápida, salió negativo, esto fue el jueves. El viernes regresó al servicio médico, le volvieron a hacer otra prueba y salió negativa, pero ya tenía mucha dificultad para respirar, así que el servicio médico le dio su pase de salida para que fuera a atenderse a la clínica número 12 del Seguro Social en Cholula. En este pase resalta que el paciente estaba tomando medicamentos para la tos y para la fiebre, no tenía enfermedades crónicas ni alergias y que los resultados de las pruebas rápidas que le practicaron jueves y viernes en la planta dieron negativos. Es lo que dice el pase de salida, es decir, el documento que Volkswagen le entrega al trabajador para que con ese documento el trabajador llegue a su servicio médico en el Seguro Social. Bueno, pues llegó al servicio médico, se entiende que lo internaron y murió el fin de semana. A través de un comunicado, Volkswagen lamentó el deceso de este colaborador del segmento número uno de producción. Destaca que por instrucciones de su coordinador de producción, el viernes, Gabriel, acudió a solicitar atención médica, fue canalizado a su clínica familiar del INSS. Este documento de Volkswagen resalta que la empresa se encuentra a la espera de mayor información sobre las causas de la muerte del trabajador, ya que aún no se determina de manera formal que haya sido por COVID-19 porque las pruebas rápidas que le desarrollaron en la planta, las dos pruebas rápidas, dieron negativo. Ya la habían aplicado previamente, como a todos los trabajadores, en este proceso de regreso a la planta, ya le habían aplicado una primera prueba muchos días atrás. Obviamente salió también negativa, pero se ve que en esos días el hombre se enfermó, va el jueves, dicen el servicio médico de Volkswagen, me siento mal. Prueba rápida, prueba rápida que sale negativa. Viernes, regresa al servicio médico de la planta, me siento mal y no puedo respirar. Prueba rápida, la prueba rápida sale negativa, se hace el documento, el documento dice cuáles son sus síntomas, el documento dice que se le hacen dos pruebas y que en ambas sale negativo, que está tomando medicamento para la tos y para la fiebre, y lo mandan, pero ya iba con problema respiratorio. Así que el fin de semana murió este trabajador de Volkswagen de México, un hombre de 54 años de edad, llamado Gabriel Ceballos Flores, descanse en paz. Y bueno, pues sí, justamente dentro de toda esta dinámica ocurre este fallecimiento, cuando ayer precisamente el gobernador del estado señalaba que ante el crecimiento en el número de contagios, él a través de su Secretaría de Economía estará hablando con Volkswagen, con Audi, con las empresas proveedoras para tratar de hacer conciencia de que todavía las condiciones en Puebla no están como para que las grandes empresas tractoras, estas que mueven la economía y mueven a tantas personas, regresen a trabajar.